Grupo Cero Televisión Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Norma? Bien, bien, ¿qué tal? ¿De rojo querrá decir algo? ¿De rojo? Sí, te veo así vestida de rojo. De rojo y blanco, el atlético. ¿Ah, sí? Ah, sí. Y el negro a mí me hacía pensar a los anarquistas, eso del negro rojo. ¿Ah, sí? ¿Del rojo? Del negro rojo. Del negro rojo, que es la bandera de los anarquistas. No, no sé si es una bandera exactamente, pero... Ah, pero yo tengo una foto de un movimiento que hubo en otro país, donde los anarcos enarbolaban una bandera roja en la marcha. Eran anarquistas. Sí, pero creo que porque el rojo es más el comunismo, ¿no? Ah, bueno, no soy una especialista en bandera. Eso de los colores y las ideas, me parece como que lo tengo medio nublado, ¿no? De los colores. Bueno, este es el atleti que tiene los mismos colores que cuando yo era hincha del Club Huracán. requiere el globoito rojo sobre una bandera blanca. Del Club Huracán. Huracán. Huracán de velocidades, ¿no? Bueno, te voy a quitar tu mochita ahí. Sí, ya estamos aquí porque has escrito, ¿no, Armando? Claro, he escrito un cuento, que si querés te lo leo. Sí, quiero. ¿Sí? Ah, viste, como te voy a decir si quiero alguna vez frente al altar. Que se llama Un hombre blanco salpicado de negro. Ah, mira, estamos otra vez con los colores. Ah, qué casualidad, ¿eh? Mauricio e Ignacio se encontraban aún parados en el medio de la galería, conversando, en el mismo sitio donde se había producido el fugaz encuentro con esas dos mujeres tan conocidas y tan amadas que habían venido a su encuentro y que se dispersaron rápidamente en medio de la multitud que ya comenzaba a invadir la muestra de las esculturas. A Ignacio se le escuchaba decir, Decidí Londres porque era un buen mercado para el arte, pero desde hace un tiempo que todo en Inglaterra es estupefacto. No vivimos más que entre estupores. Cuando uno quiere terminar o dar por terminado algo, viene un nuevo acontecimiento y nos deja sumidos en la confusión. Cuando ya íbamos a acostumbrarnos a cada día, a que cada día trajera algo absurdo, increíblemente atroz o repugnante, viene algo más fuerte todavía y cambia todo. Lo que nos demuestra que en realidad no nos habíamos acostumbrado a nada. La rapidez con que suceden los acontecimientos no nos deja. Esta semana, por ejemplo, hacen caer a Europa en un estupor de una nueva índole para el cual se hallan completamente desprevenidos. Habían fallado tantos pueblos, tantos hombres, tantas cosas, que no teníamos derecho íntimo a confiar en nada. Ya no creíamos ni en los reyes magos. Hemos vivido un par de semanas con el alma en un hilo, pero este pueblo, con tantos bebedores de cerveza, con tantos fumadores, han resuelto su terrible conflicto con una perfección maravillosa. Y esto es lo que ha causado la nueva y una más imprevista sorpresa. No es fácil, tal vez, exagerar las consecuencias que la conducta de los ingleses en este asunto del Bresic va a traer para el inmediato porvenir. Y una vez más los europeos se preguntan, ¿qué misterio es este de Inglaterra? ¿Por qué es un pueblo aparte y tan esencialmente distinto de todos los demás? ¿De qué materia extraña está hecha el hombre inglés? Ignacio hace un silencio. Mauricio, en este momento, está haciendo todo mirada. El techo luminoso de la sala daba en los rincones un levísimo resplandor crepuscular. Estaban viendo cómo el público se fascinaba con las figuras de yeso a la vez que flotaban en una danza de destellos rojos, blancos y azules sobre las paredes encendidas de luces y movimientos llenos de música. Estaban parados y conversando en un quieto lago de sombra que los protegía de los reflejos de tantas luces que caían sobre las estatuas blancas de yeso multiplicadas por los ejesos. De pronto aparecieron dos modelos vivientes con toda la belleza puesta en sus cuerpos. En su piel negra relucía el rojo de sus vestidos y desfilaban silenciosamente armando paisajes inesperados a los que se sumaban vidriosos reflejos verdes. Mauricio pensó, no se trata de la abolición de las imágenes sino de la encarnación de los pronombres, otros yoes en el mundo que entre todos inventamos, un pueblo de signos y en su centro la solitaria mujer negra perpetuamente encarnada una mitad mujer y la otra mitad madre perla de nácar oscuro bañado por el mar. La noche se congregaba y se ensanchaba nudos de tiempo y racimos de espacios crecían en el cielo estrellas generosas estaban distantes pero no nos aplastaban al contrario, nos llamaban a ir hacia ellas parece que todo está jugado entre el blanco estático y el negro de esa piel de estas mujeres como propiciando el enamoramiento de una mujer negra y un hombre blanco como Mauricio que las miraba de una manera posesiva como si ellas fuesen aquellas esclavas no terminadas de liberar que formaban multitudes y que superaban a la raza blanca. Porque tú sabes, agregó Mauricio, que entre las poblaciones negras de América, África y Europa superan el número a la raza blanca. Mentiras, epidemias, muertes, cientos de víctimas desfilaron ante los ojos asombrados de estos dos hombres que habían dicho a Janina y a Ruth cuando pasaron a su lado, adiós, diosas. Cuando se redujo la luz del techo haciéndose crecular él se acercó a una de esas bailarinas negras y la besó y ese beso encantado transformó toda la escena. Ellas querían derrotar a las mujeres blancas en su propio campo y demostrarle a él que era un hombre blanco que valía más que ninguna de ellas y hasta se divertían pensando la idea de serles infiel más tarde con un negro. Mauricio se preguntó si no había sido un estúpido cambiando a una muchacha negra maravillosa por una mujer blanca artificial. Tenía miedo de que le iba a disgustar su nuevo olor si el contacto de una nueva piel no lo trastornaría. Le acometió entonces el deseo hondo e imperioso de poseerla de derribar esa barrera de piel que se interponía entre ellos. Yo la habría robado de su comunidad, de su raza, de sus raíces. Su idea fue que la transmutación debía operarse en todas partes, en el mundo entero, en los sitios más extraños. Ser blanco o negro ya no quería decir nada, no querría decir nada. Hemos vivido en un mundo estancado cuyas aguas comienzan ahora a correr. Tendremos que aprender de nuevo a vivir, a vivir con nuestro yo, el real, el que vive bajo la piel, y a vivir con los otros sin las viejas barreras de los prejuicios. La pared se volvió transparente y ya no hubo barrera visible entre estos dos seres que ahora se habían ausentado de la galería y que aparecieron quietos en una habitación silenciosa como aquella llanura sin fin que fue el desierto, ahora vuelta húmeda bajo los arqueados surtidores de su imaginación, con cuyos diamantes de agua jugaban a la luna africana, majestuosa, en el cielo luminoso. Sus ojos se habían fundido en una unidad con ese inmenso desierto de arenas y sombras negras que lo petrificaron en el fondo de una laguna de amnesia con luces destellantes que transformaban esa región seca en una indestructible región donde la sangre se mezclaba en una transfusión que tendría la duración de ese acto de amor llevado a cabo en medio de una desértica soledad con luces que venían de otros siglos. El lugar retrocede incesantemente hasta desaparecer. De nuevo en la calle se ve alejarse a una mujer diminuta al final de una calle larguísima, pero alguien ya conoce su presencia indestructible donde no existen los santuarios y existen bocas que nunca callarán, que resucitarán al ritmo de esas extrañas regiones secretas engendradas por el reflejo de luces imaginadas y figuras fantasmales vestidas de blanco. Y ahí se terminó. ¿Sí? Y ahí se terminó. Bueno, eso es todo. Sigue la... Sigue... Continúa, ¿no? La historieta parecería en esa noche de la inauguración de la muestra, ¿no? Pero aparece ahora otra vez el tema de la mujer ahora con pieles distintas, ¿no? Aparece la mujer negra que quiere ahí tomarse la revancha entre esas cosas, estatuas blancas, ¿no? Bueno, pero empezaste con los ingleses, ¿no? Sí. Y porque sucede en Londres esto. Sí, sí, sí. Pero... Ah, digo que es interesante pero me pareció no sé si me salté una parte pero hay un momento donde tú te haces o Mauricio que hace la pregunta a Ignacio dice pero ¿quién es ese hombre inglés? ¿Quién es ese inglés? Y se queda interrumpido, ¿no? Y después... No, ¿quién? No, que Europa se pregunta, ¿no? Ah, de Europa. Europa se pregunta Ah, sí, Europa, efectivamente. De qué país es inglés, ¿no? Así que tan especial se piensa, ¿no? Sí, 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 sí. Queda ahí latiendo la pregunta, ¿no? A ver qué hombre es. Y después, bueno, se deja el tema ese y ya entramos en la galería. Bueno, no se deja del todo, no se deja del todo, ¿no? Porque hay toda esa cosa de lo... Digo, porque... No, tú dices... Sí, sí. Ahí hablas de la raza negra, digamos, o la raza de color, como se suele llamar, y el blanco, ¿no? Y la dominación del inglés en las colonias africanas también, ¿no? Claro, ves, entonces hay... No solamente en África, en la India... No, eso me llegó. El inglés me llegó a lo negro, me llegó, ¿no? Claro, ¿no? A toda esa dominación, ¿no? Sí, sí. Que escuché que si los americanos del norte son tan malos, tan malos, tiene que ver también con el maltrato que ellos han recibido de los ingleses, ¿no? Sí. En la independencia... Sí, cuando fueron a una colonia antes de la independencia. Porque, claro, porque eran ingleses mismos, ¿no? Eran los ingleses, digamos, que... Bueno, yo hablo ahí sin saber mucho, pero que los ingleses que se fueron a poblar América... Esclavizaron a todos los negros ahí... Bueno, además hubo la matanza de los indios, pero también los ingleses que iban ahí ya eran despojos, digamos, de esa sociedad que se quería bien y que entonces... Sí, pero acuérdate que la raza negra está muy metida en Estados Unidos, todo el sur, algodonero, ¿no? Donde se va a producir la revolución que liberará a los esclavos negros, ¿no? Ahí tiene Forner toda la lucha en el sur de los Estados Unidos, de los negros en busca de su liberación. Claro, pero los negros estos, los esclavos, ¿de dónde venían? No eran de ahí, ¿eh? Venían de África, ¿no? Claro. Vieron todos ahí traídos, ¿no? Claro. Y sí. Pero después, bueno, los negros, ¿no? Hicieron el jazz y se quedaron para siempre en el corazón de América del Norte, ¿no? Claro, claro. Con la música. Con la música. Porque hay música hasta en las iglesias, ¿no? La Aretha Franklin y todas cantaban en el coro de la iglesia. El gospel, ¿no? El gospel. Porque ellos han traído y que nos han dicho que también hay, como siempre, hay cosas buenas en todo. Sí. Que nos han hecho conocer, digamos, esa cultura, ¿no? Esa cultura, porque ellos estaban cantando en las plantaciones de algodón, cantaban, ¿no? Sí, sí. Y en los cultos, en la iglesia, también cantaban, ¿no? Bueno, decimos eso. Y ahí salieron varias cantantes, ¿no? Aretha Franklin, por ejemplo, la otra que a veces sale ahí en Facebook cantando La Negra, ¿no? Hay muchas. También hay muchas. Hay muchas, hay muchas. Muchas voces, ¿no? Porque muchas voces. Claro, es que tenían las voces al lado del blanco, o de la mujer blanca, ¿no? Es, ¡buah! Qué voz. Bueno, como las americanas del sur. Tienen una potencia de voz, una voz para cantar, que los blancos estamos ahí. Sí, sí. Y las negras, claro, tienen. Y la música, ¿no? Y la música también. El ritmo, el jazz. Y pusieron, ¿no? La trompeta y el saxo. ¿No? Cuántos negros artistas hicieron bien a la humanidad ahí, trayendo, aportando todo esto que no existía, ¿no? El jazz, ¿no? No existía. Bueno, pero ahí se mezcla, ¿no? Esa transfusión de sangre también, ¿no? Porque las dos mujeres que entran en tus sueños son las dos, son dos negras, ¿no? Que vienen a reivindicar un poco ahí un lugar y decir, mire, ¿no? Porque, claro, está en la estatua blanca, ¿no? Tú juegas con la estatua blanca y los reflejos. Sí. Y ahí la imagen, digo, que es bastante visual, ¿no? Con esa bella, además, que enamoraba a Mauricio ahí en un pispás. Mauricio la miró y fue y la besó. Y ese beso cambió toda la escena. Te gustó, ¿eh? ¿No? Sí, me gustó ese beso ahí, ¿no? Porque estaba impactado el tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Fue, claro, una belleza ahí, ¿no? Vestida de rojo las dos. Eligió a una. Y después, bueno, después fue ese encuentro de amor, ¿no? Ellos se van de la galería y los encontramos después en otra escena en el medio de... parados en el medio de un cuarto de hotel. ¿Ah, sí? Sí. Se van de la galería. Mauricio y la negra salen de la galería y van a un cuarto de hotel donde está la escena ahí, parados en el cuarto de hotel, ¿eh? donde ahí acontece la transfusión de sangre. Es decir, el acto de amor que funde la sangre negra con la sangre del blanco. Pero, ¿viste? La sangre... ¿no? También dice otro yo es crear otro yo es aquel verdadero que existe debajo de la piel, ¿no? ¿Quién soy ahí? ¿Quién soy? ¿No? Otra vez la pregunta ¿Quién es el hombre inglés? ¿De qué materia está hecho el hombre inglés? ¿Por qué? Claro, porque está América y por otro lado está todo lo que Inglaterra hizo y debe seguir haciendo con la India, ¿no? Sí. ¿No? Todo ese sometimiento ahí que ese país ahí enorme es un país enorme donde estaban ahí... Sí, es un país... No, la mujer hindú. Pero debe ser un país... También, ¿no? ¿Cómo será la mujer hindú? Pero creo que hay muchos... muchas... no hay una sola mujer hindú, ¿no? Debe haber una... Quiero decir que ahí debe haber diferentes... Congregaciones de mujeres, ¿no? Sí, o de cultura, ¿no? Dentro del país. De culturas, sí. De culturas diferentes dentro del país ya que es inmenso. Claro, claro. ¿Y tú crees que la cultura hace a la mujer? ¿Que la cultura hace a la mujer o la mujer hace a la cultura? Eso, ¿no? Esa es la pregunta. Si la cultura hace, construye una mujer también. Yo creo que no. No. Que la mujer hace la cultura. Es ella que tiene que alcanzar a ser mujer para poder hacer algo en la cultura, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo alcanza, no? Para mí son las dos cosas, ¿no? La cultura también hace diferentes tipos de mujer, ¿no? Sí, pero ¿qué llamamos mujer? Entonces, digo, para saber un poco porque hay mujeres que son digo, que son las que van a parir, las que van a trabajar para el marido, para la familia, ¿no? Hay que... mujeres abandonadas una vez que no cumplen con los requisitos de la cultura. No se puede hablar en plural de las mujeres, ¿no? Porque es una por una la mujer. Y el hombre toma una por una. No puede abarcar toda la totalidad de un hemisferio que es siempre abierto. El hemisferio o el continente femenino no cierra, no está cerrado. Es un continente abierto, ¿no? Que no se puede abarcar a todas juntas. Se las toma una por una. En tanto que cada individualidad arma un tipo o una mujer, ¿no? Por eso no hay representación de lo femenino. Nadie te puede decir qué es, dónde está en tu alma ese modelo de mujer. ¿Dónde está? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? No está. ¿No? Cada uno inventa, ¿no? Porque si está es que corresponde a ese modelo, ¿no? Como te acuerdas ahí había Franco que había dibujado, ¿no? Había... Un modelo de ama de casa, de mujer para ese hombre. Exacto, ¿no? Pero digamos que ahí ya estaba, entonces tú ya sabías cómo tenías... Y todavía existe, ¿eh? Porque yo todavía lo veo, veo esas cosas en las ideologías de las mujeres, ¿no? Que se transmite a lo sexual. Porque si él no me lo pide, no se lo doy. Entonces ahí escucho la voz de una madre diciéndole, ojo, si él no te pide, no te arriesgues vos a pedirle sexo, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, pero también... Si él no me lo pide, no se lo doy. Así que una mujer no tenía nada para ofrecerle al hombre, para seducirlo, para engancharlo en alguna historieta, no. Si él no me lo pide, no se lo doy. Entonces ahí el sometimiento, es el apabullamiento de una mujer que no tiene artes. No desea. No desea. No desea. Es un sacetito para el hombre. Sí, se transmite y se ve en la vida cotidiana, donde si él no me lo pide, yo no se lo doy. Entonces, viste también qué hombre, ¿no? Qué fomentación el machismo. La mujer está liquidada, ¿no? Bueno, esta es una aventura ahí, ¿no? A ver qué le pasa, qué le pasó, porque Mauricio, cuando se le la besa y se le cruza la idea de poseerla y arrancarla del desierto a la negra, tiene miedo. Se pregunta, ¿me gustará su olor? ¿No me dará escozor el color de su piel? ¿Cuál es la barrera que nos que nos separa, ¿no? Que nos separará. Pero él, viste, ya se había enamorado. Ya lo deslumbró la negra vestida de rojo. ¿No? Es verdad. No baila bien. Sí, sí, la vimos perfecto, ¿eh? Muy guapa. Sí. Bueno. Así que nos dimos el gusto de... Pero también cuando estabas leyendo, ¿no? que me imaginaba leer esa novela todo seguido. No como una novela, ya no como un cuento que termina ser cuento y que después empiezas otro cuento. Porque si son de episodios en episodios, ya es otra cosa. No es lo mismo que leer de un cuento a otro cuento. Donde entras en un nuevo mundo en cada cuento. Aquí entras en un nuevo capítulo, pero estás con tus personajes, ¿no? Sí, el mundo está ahí, ¿no? El mundo está con ya de alguna manera construido o no, o a construir, porque no sé lo que va a venir después, ¿no? Como no sabía anoche que lo escribí. Sí, sí, después del 50 capítulo, del capítulo 60, dirá, es que todavía no sé lo que va a pasar. No, anoche fue mientras estaba escribiendo y a dónde voy a parar, ¿no? Y apareció por ahí los colores aparecieron, como aparecieron hoy al principio de esta conversación los colores, ¿eh? El color. Se trataba del color de la piel, en este caso, ¿no? Sí, que marca y debe definir también, ¿no? De como la diferencia anatómica ¿no? Como esa cosa de la diferencia anatómica que tiene percusiones psíquicas. Sí. Y después, por el otro lado, está esa apariencia, ¿no? Porque pensaba que era un poco como la edad, ¿no? También entre un viejo y un joven. Ah, ¿la diferencia de edad, decís, en las parejas? No, no en la pareja. Digo, la relación de uno del mismo modo que un negro, ¿no? Siempre va a ir en un mundo de blanco, de alguna manera le apuntan con el dedo. Sí. Digo, que se lo hacen sentir. ¿Te acuerdas del cuento de Sunogal? Sí. Senegal, también aparece un negro muerto en la calle, que fue una noticia. Sí, pero que eso era otro tema, digamos, que no era solamente por la piel, ¿no? Era todo esa... Digo, que era el racismo, era el... Claro, claro. Pero yo pensaba, ¿no? Como el viejo a veces no se siente viejo, se siente con deseos jóvenes y que es el exterior que le viene a decir, que le viene a subrayar la edad que tiene. Sí, bueno, ahí hay una batalla a librar, ¿no? O te quedás con lo que te dice el otro o te preguntás quién sos. A ver si coincide lo que sos con lo que dice el otro de vos. El otro viene a decirte que sos viejo y vos en ti que no sos viejo, que tenés el alma 20 años en un rincón del corazón, como dice el poema, ¿no? Que estás ahí, que... la curiosidad por el mundo y por las cosas no se acaba nunca, ¿no? Y es la curiosidad la que te lleva a la vida. No hay nada establecido, ¿no? Ni siquiera el capítulo siguiente está establecido. Entonces, es una máquina que es, en fin, ¿no? Pero te digo que te dicen, te vienen a dar imágenes de vos, hablan de vos. Bueno, pero desde sus prejuicios, porque a mí no me conocen, entonces, desde sus prejuicios, pero como con el negro, en ese sentido, ¿no? El negro con las figuras que cada uno puede llegar a tener de prejuicio hacia el negro, ¿no? Sí, o con el viejo, ¿no? También, bueno, la sociedad limita, el viejo, no, hay una canción que comer verdurita, lo dulce no, que el amor tampoco, que nada en el sexo no cuenta, pero ¿quién lo dice eso? Lo dice el otro de mí, pero ¿y yo qué digo de mí? No sé, una conjunción de opuestos, digamos, si hay que poder, hay que poder darse cuenta que uno no tiene, bueno, pero los prejuicios a veces son fuertes, los prejuicios son fuertes, pero también, es decir, que uno puede decir, yo no quiero caer en ese prejuicio de ahí, pero sin embargo, ¿no? Me domina ese prejuicio, padezco ese prejuicio. Ah, bueno, sí, podés padecerlo, pero también hay que tener en cuenta que hay una distracción, ¿eh? de ese acercamiento al ser de cada uno. Si uno está distraído, se olvida de quién es, ¿no? Y si uno está cerca de uno, sabe quién es en todo momento y lugar, entonces, si hablan y te dicen cosas de vos, y vos sentís que no tienen nada que ver, son imaginarios proyecciones del otro sobre vos, ¿no? Es un asunto del otro, el que habla de vos, pero vos, si estás cerca tuyo y no olvidada de vos, ¿no? Tenés ahí una... una certeza, ¿no? Una seguridad, ¿no? Sabés quién sos, por más que el otro me diga sos esto, solo vos sabés quién sos. Claro, pero no por los sentires, ¿no? No por... No por los sentires, no por lo que a uno va a sentir, ¿no? Porque como dice Menaza, hay días que me siento un genio y hay otros días que me siento la monachita, entonces, sí, no sé quién soy dentro de una comunidad, ¿no? que no me puede tratar como si yo soy una mujercita ahí al... fácil de conseguir, por ejemplo, cuando la tipa es una trabajadora, o... ¿no? En ese sentido, digo, para poder pensar... esa diferencia, tal vez, ¿no? Entre yo y el otro, o crear en el otro, tener como el poder mágico de crear en el otro, un yo diferente que barra con los prejuicios, ¿no? ¿Cuál es el cristal que nos separa? ¿No? En este momento, en este cuento era la piel, pero ¿cuántos cristales habrá que nos separan? ¿no? Pero ¿y cómo atravesas el cristal? ¿Cómo lo rompes? ¿No? Creo porque realmente él habla, tiene una capacidad de acercarte al otro impresionante, ¿no? Porque en el texto ahí de Menaza de las eternas relaciones de pareja, ¿no? Cuando habla de la soledad, ¿no? Es decir que la rabia, estar a solas con su rabia, con su maldad, ¿no? Que decir que no puedes utilizar al otro para echarle la bronca, entonces, claro, te la echas a ti, no te queda otra, ¿no? Entonces es todo hacia ti, todo hacia ti, que vivir con otros... Sí, pero además el otro también te produce, te crea, ¿no? Claro. El otro es una fuera que viene y que me transforma, yo escucho, si el otro habla, yo escucho, y yo y el almacenero, el de la esquina, si voy a hablar, Por eso es tan importante estar rodeado de personas que te van a considerar, ¿no? Como... Sí. Que no te van a... Que lo pasen la vida cotidiana, vas al carnicero y le decís, no sé qué pavada que suena risa, y el tipo escuchó y se rió, ¿no? Y te contesta con otro chiste, es... No, uno habla y el otro escucha, cualquiera, ¿no? No. Cualquiera, digo, el que no tiene que ser... Hay gente que no escucha. Ah, hay gente que no escucha, bueno, está bien, pero enfrentada con el carnicero, diciéndole una broma, y el carnicero riéndose contigo, Justo el carnicero, sí. El carnicero, el carnicero riéndose con el carnicero, Pero, claro, claro, que sí, que hay, pero que con eso se va fabricando, y que esas relaciones son tan importantes en la vida de uno, porque... Y sí. ese intercambio. También, es importante el que te vende el pan, porque ya después de comprarle cinco meses el pan, él ya sabe que querés el pan de ese color, y no de otro, ¿no? Y ya se establece, no sé, una intimidad con el otro, ¿no? Una intimidad, que es lo que muchas veces falta, lo íntimo, ¿no? Claro, el otro día se lo decía a un farmacéutico, ¿no? Digo, pero tú conoces todas las intimidades de un montón de gente, ¿no? Digo, porque eres un comerciante, pero no vendes cualquier cosa, tú te sabes ahí, este le duele tal cosa, este viene siempre con el mismo síntoma, pero parecía que le decía algo nuevo, que no se había dado cuenta. Y puede ser que no sé, pero tú se lo has dicho, y él escuchó, que es esta cosa que me dice, te extraña, de mí, que yo no sé. porque yo que no sé lo que venía a comprar, pero sentía que le estaba enseñando también ahí donde, ¿no? Lo que necesitaba ahí con mi... Y sí, claro, que esa intimidad que sabe, pero yo sentí que el tipo no quería saber, ¿no? No quería saber, como que no, 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 yo no sé qué me dice, de la intimidad a la gente, yo no. Pero miente también, porque el tipo se rió. Ajá. ¿No? Después te dice una excusa, ¿no? Sí, una frase hecha, pero el tipo se sintió tocado, ¿ah? Eso no lo había pensado nunca. Escuchó, ¿no? Aunque después te conteste con una negación, o con un... Con acosación, con una indiferencia, ¿no? Pero bueno, es difícil, ¿no? Si viene una voz y te habla, es muy difícil taponar, si no tiene, es fíntere el oído. No se cierra nunca. No se cierra, ¿no? No es como el culo, dices. No, no se cierra ni como la boca, no tiene, no tiene, el oído está todo abierto, entra todo. Sí, pero bueno, uno se escapa, y entonces el sonido pasa, pero... Ah, bueno, pero a veces, a veces hay como un eco. Te recuerdo, ¿no? Te levantás a la mañana con una melodía, que no sé de dónde vino, que la escuché a los 15 años, la melodía esa, ¿no? Sí. ¿Y cómo entró? Tú haces eso para sentirte así, de repente joven a la mañana, ¿no? Con la melodía de los 15 años. La verdad que sé mucho, prendo directamente la radio. Claro, claro, que hay una escucha inconsciente, ¿no? Claro. Claro. Muy bien, así que a hablar a la gente, para que... Bueno, ¿por qué no lees un poema? Ah, perdón, perdón. ¿Qué color? ¿De qué color? Te falta un negro, ¿eh? Porque tenemos el blanco de los cuentos de Norma, y todavía no tienes negro. A ver, vivir en Madrid. Vivir en Madrid. ¿Hacemos así? ¿Lo abrimos así? Sí. Esta vez no tendré piedad. Piedad, y un gran pájaro marino pone su huevo azul en las mañanas y huye por las avenidas de esta ciudad hecha con restos de alas disecadas después de la tormenta. Me dijeron en plenilunio que no querían quemar mi cuerpo en las arenas y, sin embargo, continuaron avanzando hasta la entrada del desierto con la intención de vender en frascos congelados cenizas de mi ayer. No bastó el ladrido de los perros para detener los fuegos ávidos de mí y extravagantes partidarios del odio pregonaron a voz viva su enfurecido pensamiento sobre mi extraña manera de existir sin lograr unir mi alma al asfalto cubierto por los muertos. Sabía que no podían contra la actividad del sueño y entre olores e insulsos avancé hacia el lugar donde reinaban las sirvientas y fui una escoba entre sus manos aligerando el polvo de sus horribles pestilencias. En medio de la fiebre pedí que lavasen mis ojos con un agua nocturna que alumbrase la piel finísima donde nacían mis pestañas pero no fui escuchada sólo el viento hacía volar como panfletos mis ideas nacidas de mis versos. No hubo nobleza que aguantase el desvío de aquellas almas que ignoraban que había una insanía en su silencio y que perdían la sustancia humana en reflexiones duras como las uñas de un lagarto. Pero esta vez no tendré piedad. Construiré una gran trampa donde caigan enarboladas sus cabezas y me iré por ahí cuando me plazca sin mirar para atrás. Estiraré mi cuerpo en desperezo sin escuchar esas voces extrañas que son de otro planeta y no podrán destrozar este vestido de extranjera tejido en el confín del mundo. Yo seré esa simiente alada que viajará soportando la lucidez de un rayo a punto de matarme dando lugar a un nacimiento en la pendiente desmontada de maresas en que se pierden las traiciones y que es la frontera donde el accidente toma la fuerza de una acción y nacen otras leyes. Tiene que ver con lo que del cuentito, ¿no? Parecía. No, porque yo veía ahí la extranjera la de piel de diferente color también, ¿no? Que otra manera de pensar la extranjera la diferente piedad. Había un filósofo que decía un hombre es una idea ¿no? Es decir, un hombre desarrolla esa idea toda su vida un hombre es esa idea ¿no? Sí, sí, sí. Y es así. ¿no? Bueno, pero es una idea articulada con un montón de otras ideas. Ya, ya, pero te digo ¿no? En esa insistencia ¿no? de decir este verso tiene que ver con este escrito son distintos pero están más o menos hablando de la misma cuestión me parece, ¿no? Alguna idea se me impone también como en esta humanidad que soy estuve aquí de esta manera, ¿no? Bueno, besito. De acuerdo. ¿Cómo queda? Hasta luego. Chao, Norma. Hasta el próximo día. Chao, chao. Hasta luego. Chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!